Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Aquí! ¿Vuelo a un cuero? ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vamos a ver? ¡Gracias! 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 ¿Ya? Siguiendo por ahí Cerca de la Torre... Un día a seguir. ¡Argh! 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 Gracias. 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 Atención presente. ¡Hola! Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Gracias! 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 Unidad Formación, al hombro. ¡Arena! ¡Descansa! ¡Fuera! Unidad Formación, buenos días. ¡Buenos días, señor Milito! unidad de formación 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 Atención, por favor. ¡Gracias! 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 Permítanme errores por los síntomas ¡Gracias! Línea de formación al hombro ¡Alabato! ¡Descansen! ¡Alabato! ¡Unidad de formación! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Unidad de formación en Bainardo ¡Gracias! Unidad de formación en Bainardo ... Unidad de formación en Bainardo ... ... ... ... ... ... Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. , ... 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 Condecoración General Diego Aracena Aguilar Otórgese la condecoración a las personas que a continuación se indiquen Comandante de la escuadrilla César Antonio Santis Torre Capitán de Valdada Alejandro Chávez Luxic Suboficial Manuel Escobar Zaharred Sargento I Juan Zaharredra Sandoval Sargento II Cristian Martínez Sobalso Profesor civil Sandrino Vergara Paredes Se les hace entrega de esta condecoración por haber realizado acciones extraordinarias y relevantes para el beneficio de la Fuerza Aérea las cuales fueron ejecutadas por más allá de las funciones profesionales habituales en forma desinteresada y voluntariamente contribuyendo a un mayor prestigio y engrandecimiento de la institución y pondrá la condecoración al señor Comandante Jefe de la Fuerza Aérea de Chile Comandante Jefe de la Fuerza Aérea debalo Que sepa Xenera ¡Gracias! ¡Gracias! Bonur, estoy tirando el mío, por seco. ¿Tení ruedas? Tengo ruedas, sigo aquí. ¡Gracias! 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 Diana Dobre Labalda. ¡Gracias! 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 ...poner la condecoración de su Excelencia, el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echanique, acompañado por el señor Comandante y Jefe de la Fuerza Aérea de Chile. ¡Gracias! ¡Gracias! ... ¡Ah! ¡Gracias! Unida de formación, ¡hoy! Palabras de su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echerique. Palabras de su Excelencia el Presidente de la República, don Sebastián Piñera Echerique. Señor Obispo, representante de las Iglesias Evangélicas, Señor Presidente del Tribunal Constitucional, Señor Ministro de Defensa, Señor Ministro de Salud, Señor Nuncio Apostólico, Excelentísimos señores embajadores y miembros del Cuerpo Nicomático, Señores Comandantes y Jefes del Ejército, la Armada, Señor General Director de Carabineros, Señor Director General de la Policía e Investigaciones, Señor Jefe del Estado Mayor Conjunto y Distinguidas Esposas, Señores Ministros del Tribunal Constitucional, Honorables Parlamentarios, Señora Presidenta del Consejo de Defensa del Estado, Señora Intendenta de la Región Metropolitana, Señores Oficiales Generales y Admirantes de las Fuerzas Armadas de Orden y de Seguridad Pública y Distinguidas Esposas, Autoridades de Gobierno, Especiásticas, Militares, Municipales, Académicas y de Organizaciones Sociales, Querida Familia de la Fuerza Aérea, Señoras y Señores, Es para este Presidente, y estoy seguro que interpreto a todos los chilenos, un verdadero honor poder participar en esta celebración de la Fuerza Aérea de Chile. Lo dijo el Comandante Jefes, la Fuerza Aérea de Chile ha sido siempre pionera y ha sabido anticiparse a los tiempos. Y por eso nos sentimos orgullosos de lo que ha logrado en sus primeros 88 años de vida y nos sentimos esperanzados por lo que va a seguir aportando a la seguridad y el desarrollo de nuestro país. Hoy celebramos el octogésimo octavo aniversario de la Fuerza Aérea de Chile, que fue fundada en este mismo lugar en un día como hoy, el año 1930, cuando el Presidente Carlos Ibáñez del Campo firmó el decreto que establecía la fusión de los servicios aéreos del Ejército y del Armado. Sin embargo, la formación de la Fuerza Aérea de Chile había comenzado mucho antes de que se firmara este decreto, gracias al esfuerzo, la creatividad y el coraje de algunos jóvenes aviadores que supieron anticiparse a su tiempo. Podríamos decir que todo comenzó un 7 de marzo del año 1903, cuando el capitán Manuel Ábalos Prado protagonizó el primer bueno militar surcando el cielo en la entonces chacra a los espejos, hoy base aérea en Ponte, a bordo de un avión bautizado con el nombre de nuestra patria, Chile. De esa manera, solo 10 años después del histórico vuelo a motor de los hermanos Wright en Estados Unidos, un grupo de soñadores y jóvenes aviadores chilenos comenzó a escribir esta historia que ha estado marcada por los sueños, las hazañas, los sacrificios de nuestra querida Fuerza Aérea. El año 1918, Dagoberto Godoy, otro joven de tan solo 25 años, realizó una verdadera proeza humana y técnica al cruzar la cordillera de los Andes por su parte más alta. Fue un 12 de diciembre de aquel año cuando despegó desde Santiago con rumbo a Mendoza y tras solo 90 minutos de vuelo y mientras Dagoberto Godoy sobrevolaba territorio argentino, se percató que el indicador de combustible de su avión Bristol indicaba que el estanque estaba vacío. Y así fue, como soportando la falta de oxígeno a más de 6.000 metros de altura, fuertes turbulencias, temperaturas bajos los menos 20 grados, logró, planeando y sin motor, aterrizar exitosamente en Mendoza. En esa época, cuando fue entrevistado por la prensa, Godoy explicó cómo y por qué decidió hacer ese histórico viaje. Cuando dijo, la cordillera se me amanecía de pie todas las mañanas, como para recordar la promesa que había hecho de cruzar a acomodir al lugar. No me la van a ganar, ni los montes, ni las montañas. Repetía, mirando los macizos de esta gran cordillera. Volaba y me entrenaba sólo para cumplir ese objetivo. Era una idea constante y la llevaba conmigo a todas partes y no me abandonó nunca. Yo creo que ese compromiso y ese sentido de visión es lo que ha caracterizado a la fuerza de ella de Chile durante sus primeros 88 años de vida y la va a seguir caracterizando y guiando en los años que vendrán. Esa misma idea constante, esa misma determinación de volar para conectar a todos los fileros que viven en el extremo norte, en nuestros cientos de islas, en el sur e incluso en nuestras tárticas y tuve el privilegio de asomizar en la base glacial Unión dentro del círculo polar, fue la que insufló coraje y heroísmo en los corazones de los jóvenes mártires de nuestra fuerza de esta. Las trágicas muertes de los tenientes Meri, Bello, Hidalgo, Marcos, el sargento Menadiel, el guardia marina Cañano, el subteniente Huolo y de tantos otros fueron las semillas que lograron echar raíces profundas y que han germinado dando grandes frutos en la historia y también en el futuro de nuestra fuerza aérea. No se equivocó el comodoro Arturo Merino Benítez, primer comandante en jefe de la FATO, cuando en el funeral de uno de esos mártires hace ya 89 años, afirmó mañana, cuando sea en realidad cotidiana los viajes a ellos a lo largo de nuestra República y cuando recorran seguros y en confortables aviones, estarán mirando desde lo alto el agrio, agrio y desolado desierto, la intrincada maraña de sus cerros, tal vez no recordarán cómo se ganó todo esto, a costa de qué esfuerzos, de qué abnegados sacrificios de unos muchachos valerosos que quisieron y supieron vencer las dificultades, los peligros y la muerte. Es verdad, hoy disponemos de aviones dotados de mucha mejor tecnología y nos costó saber que el avión preferido del comandante en jefe es el A-37 y lo comprendo porque el mío sigue siendo el helicóptero R-44. Pero lo cierto es que en la historia de la aviación Chile siempre ha contado con ese compromiso y entrega que caracterizó a sus jóvenes pioneros y héroes en el pasado. Esa entrega que han demostrado a lo largo de la historia de la Fuerza Aérea los hombres y mujeres que componen esta institución y así lo han demostrado cada vez que la patria los ha necesitado. Patria convencional que ya lo dijo el comandante izquierdo, la ayuda que prestaron con ocasión de tantos desastres naturales a lo largo los puentes aéreos para llevar alimentos, medicamentos y servicios básicos a miles de compatriotas que de otra forma tal vez no habrían logrado sobrevivir. Y es ese mismo compromiso y entrego que hoy hemos reconocido al entregar la condenación la condenación general Diego Aracena Aguilar a seis destacados oficiales y suboficiales y civiles y para mí representa algo muy especial la condenación cruz al mérito aeronáutico de Chile al general de brigada aérea doctor Rodrigo Hernández de cuya calidad personal y profesional soy testigo presencial quien se ha distinguido en el ejercicio de su profesión como médico como cardiólogo en el hospital de la FAC y en clínicas privadas e incluso y con gran entrega y dedicación en el propio palacio de la vida en este día de alegría y celebración quiero recordar el hombre siempre ha querido volver no es casualidad que de los tiempos de Dédaro e Ícaro soñaban con volver el lema de nuestra fuerza aérea es volar siempre más alto pero hay que recordar que no hay que acercarse demasiado al sol ni tampoco demasiado al mar y que a veces hay que volar muy alto como lo ha hecho la fuerza aérea y otras veces hay que volar muy bajo para eludir los radares cuando corresponde pero lo importante es que se mantenga ese espíritu ese compromiso que ha caracterizado a nuestra fuerza aérea a lo largo de su historia y también quisiera no solamente reconocer en este día de alegría y celebración con verdadero orgullo y con verdadera emoción a esta generación de héroes y mártires gracias a cuyas alas enarcadas el suprema ser de cielo como bien dice el himno de la PAC se ha logrado consolidar la integración de nuestro territorio y la defensa de nuestra soberanía y también hoy día 88 años después de la fundación o creación de la fuerza aérea de Chile agradecer y rendir un homenaje a esos verdaderos héroes herederos hombres y mujeres de la fuerza aérea de ayer de hoy y de mañana por haber contribuido a hacer de Chile una gran nación muchas gracias gracias la unidad de formación tomará colocación para iniciar el desfile aéreo y terrestre unidad de formación atención aéreo al hombro aéreo giro al aire aéreo con compasio aéreo 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 ¡Gracias! 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 ¡Mira formación! ¡Descansen! ¡Ahora! ¿Un poco de más? ¡Alineador! ¡Vital! ¡Vital Fén! ¡Armar! ¡Ahora! ¡Al hombro! ¡Abre! ¡Atención! ¡Vista! ¡Abre! ¡Atención! ¡Vista! ¡Abre! ¡Abre! El Comandante de la Guardición General Aérea de Santiago, General de Brigada Aérea Hugo Rodríguez González, solicita a Su Excelencia el Presidente de la República autorización para iniciar el desfile aéreo y terrestre. х. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 Se agradece a todos los presentes haber participado en la ceremonia conmemorativa del octavo aniversario institucional. La Fuerza Aérea de Chile en su vuelo dominado en la ruta del centenario continuará abriendo horizontes y a través de su diario accional se esforzará por ganar la paz. Gracias. Se invita a los unidades importantes eventualmente en su routernad y que seientras uniró a unirlazario insuper lien en la Ruta de lucha hacia. Y muchas gracias. W lively e reina la paz contra el montecilio sobre la cápiz recognized. Maria! Gracias. 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 ¡Gracias! 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 Voy a hacer los roleos de la estación. Gracias por ver el video. 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 Gracias.